La cerámica original oaxaqueña son principalmente piezas para uso en la cocina, pero no existen para hornear pizzas, ni friar hamburguesas, ni hervir pasta. ¿Qué pasó? Son piezas que originaron de la mano con la gastronomía original del sur de México. Entonces es barro que trabaja con el tomate, con el chile, con los chapulines y principalmente en relación con el maíz. Hay tres piezas que son fundamentales en el trabajo con el maíz. El primero es la olla, la olla clásica, la olla sencilla, la olla de cocina. Y la olla se ocupa para hirvir el nishtamal, o sea, el maíz que tomaste de la cosecha y que se dejara secar. Pues cuando vas a hacer tortilla con esto, o tamale, o otra cosa, hay que hirvirlo, hay que prepararlo. Y se hirve varias horas con cal. Y este cal tiene la función de hacer más blando el maíz. Y a la vez la cal tiene la magia de hacer que los nutrientes en el maíz son más fáciles de incorporar en el cuerpo. Y a la vez agrega cal, calcio, al maíz, fortalece el maíz. Entonces se hirve con cal en la olla. Y al día siguiente, pues ese cal hay que prepararlo. Y ahí entra la función de la segunda pieza que se llama la pichancha. La pichancha es una olla llena de agujeros. Una olla que no puede contener agua. Una olla que no sirve para cocinar nada. Pero sirve perfectamente para lavar el nishtamal. Es una coladora. La pichancha. Y entonces laves el nishtamal, quites el exceso de cal, y ya está tu maíz listo, blando, para moler con el metate o en el molino. Ya que esté molido, entonces tienes masa. Y con esta masa vas a hacer las tortillas. Y ahí entra la función de la tercera pieza que es el comal. El comal es la pieza quizás más importante, el centro de la cocina, el corazón de la cocina. Este sol redondo que vive sobre las llamas de la cocina rural. Y en este comal se hacen las tortillas. Cada día calientitos, fresquecitos. Como estas no hay nada mejor. Y ahí está la vida del comal. Hay otras piezas que se usan con el maíz también. Existe algo en el Istmo de Tehuantepec que se llama el comizcal. El comizcal es una olla enorme, 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 que no tiene ni tapa, ni asiento. Es más bien como un cilindro largo. Y en este cilindro se pone tierra alrededor para insularlo, para aislarlo. Se hace fuego adentro. Se caliente el barro. Caliente, caliente, caliente. Ya que esté caliente, los totopos, las tortillas, los discos para tortilla, lo pegan adentro del comizcal y ahí se queden y se hornean. Y ahí se hacen los totopos clásicos del Istmo, crujientes, deliciosos. Otra pieza que se usa con el maíz es lo que se llama la olla tamalera. La verdad, la olla tamalera puede ser cualquier olla grande, medio redondeado, o una olla especial que en el parte de abajo tiene una ceja arredador. Esta ceja permite que le pones palitos para hacer una reja. ¿Para qué sirve la reja? Pues abajo pones agua y arriba pones tus tomales. Ahí va el fuego y tus tamales salen al vapor. Entonces esas son las piezas principales para trabajar con el maíz y para hacer esta gastronomía original del sur de México.